¿Qué es Git? ¿Para qué sirve? ¿Cómo instalarlo? Bueno, Git es un sistema de control de versiones, especialmente lo pueden utilizar programadores, personas que se dedican a crear páginas web, o personas que se dedican al desarrollo de software para computadoras. Y este sistema de control de versiones, lo que hace es rastrear todos los cambios que se le hacen a los archivos dentro de una carpeta específica. En este caso, aquí tengo un enlace a lo que es la definición de Git en un libro de Git, que más adelante te voy a explicar cómo lo puedes encontrar. Y aquí puedes encontrar lo que es el control de versiones en Git. Igual, eso lo puedes encontrar en la descripción del video y lo puedes ver aquí en pantalla. Simplemente dice, un control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante. ¿Qué es lo que significa básicamente esto? Si alguna vez jugaste videojuegos, quizás recuerdas que cuando ibas jugando y que ya te ibas a pagar el videojuego, le ponías guardar los avances para que al día siguiente pudieras retomar donde te quedaste. Ah, pues un sistema de control de versiones es muy similar a eso. Te lo voy a explicar aquí con un pequeño diagrama, pero en videos más adelante lo vas a poder ir viendo sobre la práctica. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer paso. Inicio del proyecto y creamos un archivo index.html Y este software de Git guarda ese cambio y se queda ahí guardado. El siguiente paso y el siguiente avance que hacemos sobre ese archivo index.html es que agregamos las etiquetas básicas de HTML. Y luego un tercer paso, agregamos etiquetas dentro de la etiqueta de head. Ahorita no te preocupes por esto, a lo mejor te suena difícil de entender, pero nuevamente, sobre la marcha en los próximos videos va a ser más fácil de comprender. Esto es un ejemplo de cómo se van guardando los cambios, cómo se van rastreando. Y tenemos un cuarto paso en el cual agregamos un menú de navegación a nuestra página web. Y de igual forma, esta versión de controles nos permite regresar a un punto anterior. En este caso nos regresamos a las etiquetas dentro de la etiqueta head. Podemos estar viajando en el tiempo de nuestro proyecto. A tal punto de irnos hasta el inicio. O de golpe irnos hasta el último cambio que realizamos. Ese es el sistema de controles de versiones Git. Y nuevamente, a continuación, vamos a ver cómo se instala Git. No te desesperes. Sobre los videos que vamos a estar publicando en este canal, te vamos a ir explicando qué es Git, los comandos de Git. Y también vas a aprender a crear páginas de Internet. Que esto nos lleva a la tercera pregunta, que era sobre, ¿para qué nos sirve? Bueno, yo he aprendido por mi cuenta, cómo crear páginas de Internet. Observa que la dirección de esta página de Internet puede ser un poco raro. La dirección es algo raro, pero observa que es github.io. Y es una forma en la que yo estaba practicando el aprendizaje de páginas de Internet. Y poderla publicar sin tener que gastar un solo peso. Simplemente con recursos gratuitos. Y en este caso, GitHub. Que es donde se guardan los proyectos de Git. Y que tú también lo vas a aprender a hacer. Uno de los casos prácticos de Git con GitHub es que puedes publicar tu propia página de Internet. Y bien, a continuación vamos a ver cómo se instala Git. ¿Cómo instalar Git? Tenemos que entrar a la página oficial de Git, que es la que estás viendo aquí en pantalla. Y también vas a encontrar este enlace en la descripción del video. El video es git-scm.com-download. Y en la parte central y ligeramente hacia la derecha vamos a encontrar el botón verde que nos dice Download y la versión de Git. Y en este caso se va a abrir una ventana donde nos va a mostrar el archivo a descargar. Presionamos en Guardar. Y en el caso de Google Chrome, en la esquina inferior de la izquierda podemos ver que se está descargando el archivo. Dependiendo de la velocidad de tu conexión de Internet, es el tiempo que le puede tardar en descargarse. En este caso, conmigo se tardó aproximadamente dos minutos. Es cuestión de esperar a que se descargue. Ya se terminó de descargar. Le doy un clic para que se comience a ejecutar el instalador de Git. Y comenzar a seguir los pasos de parte del instalador para hacer lo que es la instalación de Git. También, dentro de esta misma página, vamos a poder encontrar documentación para hacer el uso de Git. Eso será en un próximo video donde te mostraré dónde encontrar ayuda sobre Git. Bien, aquí ya se está abriendo lo que es el instalador de Git. Hay que leer bien todos los mensajes aquí en el primer mensaje, que son los términos y condiciones. Le hacemos siguiente. El archivo, la carpeta de instalación. Lo que se va a descargar. Básicamente, esto lo dejamos igual. Siguiente o Next. El nombre del folder donde se va a hacer la instalación. En este caso, Git. El editor de texto por default. En este caso, lo vamos a dejar con este de BIM, pero aquí podemos ver las diferentes opciones de editores de texto. En próximos videos, te voy a hablar sobre editores de texto. En este caso, vamos a dejar BIM. No nos va a afectar en nada. Siguiente. Y aquí, pues, donde podemos utilizar Git. En este caso, le vamos a poner que es de la línea de comandos. Y también de software de terceras partes. En este caso, esta es la configuración adecuada. Le damos clic en Siguiente. Aquí le vamos a dar clic otra vez en Siguiente. Básicamente, la configuración que nos está recomendando es la mejor que podemos utilizar cuando estamos aprendiendo a utilizar Git. Aquí igual, le damos clic en Siguiente. Pero no está por demás estar viendo los mensajes que nos despliega. Y aquí ya está comenzando a iniciar el proceso de instalación de Git. No toma mucho tiempo, como podrás observar. Es cuestión de esperar, no desesperarse. Y si estás en una laptop, verificar que tu batería esté con buen porcentaje de carga. O conectarla al tomacorriente para que no se te vaya a apagar la computadora en medio de la instalación. Y que te cause problemas a futuro. Aquí no más es cuestión de estar esperando. Y a que termine lo que es la instalación. Este video no más es el puro proceso de instalación de Git. En un próximo video te voy a hablar sobre dónde consultar temas sobre Git. Además de los videos que yo te voy a estar compartiendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está el libro. Este, lo que te puedes involucrar en la comunidad de Git. Y aquí vamos a abrir una nueva ventana para que veas lo que es el libro de Git. En lo que continuamos terminando la instalación. Básicamente en esta página oficial de Git vas a poder encontrar bastante información sobre cómo aprender a utilizar Git. Este libro de referencia que te estoy mostrando en pantalla realmente es más que suficiente para aprender a utilizar Git. Fue uno de los recursos que yo utilicé para aprender a utilizar Git. Y lo puedes traducir al español. Aquí está en español. Y podemos ver la traducción. Y puedes ir aprendiendo sobre Git en lo que yo voy publicando videos. Te quiero aprovechar para comentarte que todos los miércoles voy a estar hablando sobre Git. Este software que es un sistema de control de versiones. El cual, si tú eres estudiante de informática o eres programador. O quieres aprender a crear páginas de internet. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es el primer paso. Lo que es la instalación. Lo que estamos viendo en este video. En esta sección de instalación es lo que estás viendo en este video. Es lo que estamos viendo aquí en el libro. Aquí ya está terminando la instalación. De nuevo, te recuerdo que todos los miércoles voy a estar publicando videos sobre el sistema de control de versiones Git. Y en conjunto vamos a ir aprendiendo a crear páginas de internet para utilizar ese ejercicio práctico y hacer uso de Git. Aquí ya está prácticamente terminando lo que es el proceso de instalación. Básicamente, la instalación no te toma más de 10 minutos. También mucho depende del tiempo de descarga del instalador. Pero son como 2 minutos de descarga del instalador. Más alrededor de unos 4 minutos del proceso de instalación y configuración de los archivos de Git. Aquí ya está terminando. Observa que ya se llenó por completo la barra verde. Y vamos a poder abrir Git en unos momentos. Igual, esto que encuentras en la documentación en la página de internet del libro de Git que te estaba recomendando. Esto mismo que vimos, aquí lo puedes leer en línea completamente. Puedes ver los enlaces de instalación y realizarlo tú mismo en conjunto con este video o bien hacerlo por tu cuenta. Vamos a minimizar aquí lo que es el navegador. Ya se está terminando de hacer la instalación. Está haciendo ciertas configuraciones como en segundo plano. Y aquí me aparece que ya podemos iniciar lo que es Git Bash. Eso lo vamos a ver más adelante. Y simplemente vamos a comenzar a ver lo que es la configuración de... Bueno, a verificar la instalación de Git. Vamos a abrir lo que es la línea de comandos. Ah, bueno, aquí se abrió lo que es el navegador y nos menciona algunas nuevas funciones de Git con actualización. Abrimos la línea de comandos. Y aquí vamos a abrir lo que es el primer comando de Git, que es git-versión para ver qué versión de Git hemos descargado. Aquí está. Si te aparece este mensaje, quiere decir que has instalado correcta y exitosamente lo que es Git. Bien, pues espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que de ahora en adelante, los miércoles, voy a estar publicando cápsulas de video sobre el uso de Git. Github, que es donde se almacenan los proyectos de Git. Y también te voy a enseñar paso a paso sobre cómo ir creando páginas de internet al mismo tiempo de cómo ir utilizando el sistema de control de versiones Git. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video, en la sección de comentarios. Y recuerda revisar la descripción del video para que encuentres más información sobre qué es Git y cómo es el proceso de instalación desde la página oficial de Git. Bien, espera nuevos videos sobre Git y creación de páginas de internet los días miércoles. El próximo video vamos a hablar sobre la primera configuración de Git, los primeros comandos de Git que tienes que conocer. Y dónde puedes buscar ayuda sobre Git para que puedas irte adelantando a estos videos que yo voy a ir publicando. O bien, si quieres profundizar más sobre el tema. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.